buenos días como están amigos del grupo y del canal les habla alex nuevamente y hoy estamos con algo genial que salió que es lo de poder minar en dual mining ethereum y toncoin en este momento parece que es lo más relituable que hay y bueno les vengo a enseñar cómo hacerlo desde 5bos para todos aquellos que nos están pidiendo que son nuevos les voy a explicar cómo cómo se hace bueno lo primero el primero que necesitamos es crearnos una wallet yo recomiendo la pool de tom wales porque tiene cero fin para eso lo primero que tenemos que hacer la página después damos clic acá y acá nos va a dar a elegir qué billetera queremos usar tenemos de windows tenemos para ellos para android la que ustedes quieran yo personalmente tengo en el iphone tengo la de la de ellos y de ahí copié el número de la billetera la dirección después que la tengan es fundamental fundamental esto es muy importante sí o sí tienen que tener telegram como dice acá hay que tener telegram unirse al grupo de telegram no es como el resto de las monedas y después que estemos unidos en el grupo de telegram ahí escribiendo un comando que también se lo voy a dejar en la descripción del video ahí tenemos que habilitar la billetera porque si no nos vamos a poder minar ni recibir pagos por eso hay mucha gente que no puede hacerlo porque todavía no habilitaron la billetera entonces tú intentas minar y te da error te dice que no se conecta el minero con la puy y es por eso así que después que tengamos eso y la billetera habilitada ahí nos vamos a nos vamos a iguales vamos a agregar una nueva billetera en la moneda le ponemos ton elegimos ton pegamos la wallet la que tengamos y le damos crear yo no lo voy a hacer porque ya la tengo creada lo único que tiene que hacer es clic acá en crear de ahí nos vamos a flysheet y acá es lo importante porque ahora con la ventaja que tenemos que es algo súper nuevo que con la última versión del loll miner vamos a poder minar ethereum y ton coin y el beneficio va a ser mucho mejor ahora después de que aprendamos a crear la flysheet les voy a mostrar los beneficios que hay y la diferencia bueno acá en la moneda ponemos la moneda principal que va a ser ethereum elegimos las wallets que usemos nosotros habitualmente de ethereum la pool que puede ser la que más le guste a ustedes voy a poner cualquiera ahora solo para mostrarles y en el minero vamos a poner lol miner y acá nos aparece la opción del dual mini en la segunda moneda vamos a poner ton coin con la visita que ya habíamos creado previamente en la pool vamos a elegir wall stone pool que fue donde habilitamos por telegram acá vamos a elegir el servidor 2 es el que me ha funcionado mejor en los otros tengo algunos errores le damos aplicar y ahora tenemos que ir acá setup miner confin aquí vamos a hacer lo siguiente acá donde dice second hash algorithm le vamos a poner ton dual y después esto les cuento para los que tengan más de una placa para minar es la ventaja que tiene este software también que podemos elegir acá en los comandos extra podemos elegir para usar solamente la placa md para minar para usar solamente la placa envidia para minar podemos elegir exactamente con qué dispositivo minar o sea si tenemos 10 placas elegir la 3 la 4 y la 5 por ejemplo y después tenemos para elegir que solamente minemos con en dual coin con ciertas pláticas es muy sencillo muy sencillo muy intuitivo y después al que no lo entienda se va acá si no entiendo en inglés lo pueden traducir y ahí les va a decir todo bien fácil bien fácil le damos aplicar los cambios le damos aplicar los cambios y le ponemos un nombre que queramos y le ponemos un nombre que queramos y le damos crear yo no la voy a crear porque ya la tengo creada y ahí después lo único que tenemos que hacer nos vamos al minero nos vamos al minero trabajador en este momento estoy minando al epium que quiero completar para poder cobrar ya se lo voy a mostrar en otro video acá nos vamos al cohete y elegimos la hoja de vuelo nueva esa que creamos y ahí ya estaríamos minando y luego muy importante, muy importante el overclocking para ton coin esto es a tener en cuenta ton coin consume más potencia que quiere decir esto que nos va a consumir más watts por ejemplo a mi con la 3060Ti LHR solo ethereum puedo minar a 120 watts si nos vamos acá con ethereum con ethereum puedo minar a 120 watts con alepium y ethereum en 140 me anda bien y con ton coin también en 140 no menos de 140 después si lo subimos vamos a tener más beneficio a causa de más cosas después otra cosa son el core de las memorias y el procesador en la guía de loll miner tenemos para cada placa que números poner que frecuencia del procesador y para cada placa tanto de envidia y amd tenemos para las dos cuanto ponerlo porque para el ton coin va a usar el procesador la memoria la va a usar para ethereum bueno contándoles eso nos queda me queda mostrarles esta página que se las voy a dejar en la descripción también esta página está buenísima es hashrate.no y acá nos muestra por ejemplo a mi que tengo la 3060Ti LHR me dice que con ethereum y ton coin estaría generando unos 43.28Mhz de ethereum y 1.30GHz de ton coin con un consumo de 187W que en realidad no es tanto ya te digo ya les cuento yo con 140W es de enero 42Mhz y 1.1GHz de ton coin esto nos da un profit diario de 2.35$ este es bastante mejor que minar solamente ethereum en este momento porque por ejemplo en la página whattomine me dice que con la 3060Ti LHR un consumo de 140W y 42Mhz en este momento incluso ni siquiera ethereum es de más viable minar sino porque nos daría 1.4$ dólares diarios así que bueno hay que aprovechar todo esto que está saliendo ahora del dual mining que nos está bloqueando el LHR para para mejor y bueno si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y bueno a seguir mirando vamos a ver la otra la 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 la